Como ya todos saben, el pasado 28 de marzo, Atala Sarmiento salió de la producción de Ventaneando y de todo TV Azteca, en medio de rumores de pleitos con Patty Chapoy y hasta fuertes indirectas del mismo Daniel Bisoño, quien era considerado el mejor amigo de Atala en el programa, pero que al final se puso completamente del lado de Patty Chapoy, dejando claro que a su jefa la defiende sobre todos, esto luego de que se rumorara que había estado en las instalaciones de Televisa a las espaldas de Chapoy, es decir, que estaba haciendo tratos al mismo tiempo que aún estaba en TV Azteca, lo que ha desatado un intercambio de declaraciones, donde aunque tratando de hacerlo de forma más amable, al final de cuentas por un lado los integrantes de Ventaneando, tachan de mentirosa Atala, y por otro Atala deja como mentirosos a los integrantes de Ventaneando, pero si la tensión no fuera suficiente, ahora además durante la emisión del 17 de abril, Daniel Bisoño habló de Atala en vivo, y la usó solo para hacer una broma sobre ella, que muchos usuarios de redes creen que dio a entender, que Atala es una bruja, y es que Daniel bromeó con el nombre de Atala y Patty Chapoy le hizo segunda, pues mientras hablaban del caso de Marjorie de Sousa y Julian Gil, Daniel le dijo a su compañera Jimena Pérez Lachoco, insinuando que Atala le había hecho brujería, esto debido a que Lachoco le dio un ataque de tos que no pudo controlar, yo no sé si el té que le hizo a Atala que tiene, pero has de tener un trabajazo, a lo que Chapoy dijo, vamos a Catemaco, no vaya a ser que sí, esta situación provocó las risas de los conductores, pero no tanto así entre el público en redes, quienes creen que fue una burla y una indirecta de Daniel Bisoño, de quien desde la salida de Atala y la actitud que tomó, de ponerse a defender a capa y espada Patty Chapoy, no ha caído del todo bien entre los seguidores de Sarmiento, quienes lo veían como el mejor compañero de la rubia periodista en el programa, y a ustedes que les parece esto, creen que de verdad haya sido una indirecta para Atala Sarmiento, tratando de burlarse de ella, o que solo fue una broma sin mala intención de parte de los conductores de Ventaneando, si quieren ver el momento de la burla sobre Atala haciendo brujería, les dejaremos el link abajo en la descripción.